Hola, ¿cómo están niños? ¿Suscríbete a mi canal? Yo soy Molly y como voy a partir del video hoy toco una reseña Si el plan no se ve en video es que hoy yo como de la cámara y no lo hizo mi hermano entonces hoy haré una reseña de mi saga preferida y como ven ya añadí más cosas al sillón para que de verdad sea un sillón literario tengo otro libro, como lo vi, estoy cartel de Hogwarts el libro y una muñeca de Katniss Evergreen listo, esto debería estar en el sillón pero como ven aquí lo tengo yo estoy grabando este video y es 2 de noviembre así que feliz día de muertos a todos, aunque no viven en México feliz día de muertos y ayer fue el día en que Harry Potter llegó por primera vez a la casa de los Dursley mejor no vamos a empezar, está siendo muy largo esto pero les saben que está conformado por Faber-Haven Faber-Haven la sesión del lucero de la tarde como les digo es de la noche pero no sé por qué decidieron cambiar el título Faber-Haven la plaga de las sombras Faber-Haven los secretos de la reserva de los dragones y les llevan a la prisión de los demonios este es el libro que me faltaba y por eso me hacía la reseña se cayó Faber-Haven es escrita por autor Brandon Moon que es este de aquí y pues narró la historia sobre dos hermanos Kendra y Seth Kendra me parece que tiene 13 y Seth 11 eso es lo que me acuerdo y pues Kendra y Seth van a vivir por un tiempo por el verano con sus abuelos Sorenson Stan Sorenson y Ruth Sorenson por alguna razón no era su abuela o su abuela no está porque está cuidando a alguien más y pues si si oye le están robando la ropa de verdad creo que no me van en esta casa están robando la ropa así que lo siento por el ruido pero es que si no se van a quedar sin mitad esta semana no quiero que pase eso así que ellos no quieren para nada estar ahí porque su abuela no les permite ni los videojuegos ni el celular ni nada por el estilo su abuela es algo malhumorado y es algo así como se podría decir que cuando lo leí yo pensaba eso que era de Gravity Falls por ejemplo los Ken Royce se podrían clasificar como de Primaver y el abuelo Sorenson como Stan y pues si su abuelo no quiso ver nada de ellos de hecho no creí que fuera ¿qué? Fernando amigos de 2000 la gente de YouTube se ve muy diferente como yo lo tenía no en su cuarto tiene muchos juegos hijos para divertirse ya que no hay televisión ni nada eléctrico entonces el abuelo Sorenson les da seis llaves a Kendra porque a Kendra le da seis llaves y un como acertijo que ningún niño antes ha descifrado hola ya déjame proseguir con mi niña bueno arruinas mis videos entonces ellos tienen que resolver ese acertijo para descubrir todo lo fabuloso que existe en este libro en lo personal este libro está un poco flojo como te presenta todos los personajes y todo eso siento que no fue mi favorito creo que ya saben cuál es mi favorito fabrijado en la sección del usuario de la tarde no les puedo contar mucho de esto porque sería un spoiler pero lo que les puedo contar es que este libro te presenta a tres personajes que son Tano Valeria y Coulter Valeria Vanessa y de hecho casi quería golpear a a Vanessa tengo una una amiga que se llama Vanessa que es amiga de mi hermana verdad no no bueno entonces ella venía a la casa y cuando yo estaba leyendo una parte donde pasa algo con todos los personajes me dieron ganas de golpear a Vanessa hola Vane ok Lewis ya entonces este libro me dejó muy muy impactada el tercer libro que es Solha en la plaga de las sombras no me gustó mucho si da mucha acción y es muy padre pero no sé no me gustó mucho 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 el cuarto libro mi libro favorito de todo el mundo que es Solha en los secretos de la vez cero de los dragones que porque es mi libro favorito porque porque Gaby yo puse a leer a un compañero este libro Sebas hola Sebas de hecho este libro con este libro lloré al final y fui a a suicidarme el corto de mi hermano porque de hecho desde el segundo libro te están poniendo algo y al final del libro te lo cambian todo estos giros son inesperados muy 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 inesperados pero si ya leíste Harry Potter puede que te los esperes si vi las películas cuentan no bueno no puedo que si de esas maneras no voy a leer esto es que en el primer libro de Harry Potter y en este libro tienen similitudes solo una y de hecho lo supe por gracias a Sebas si voy a poner algo aquí como de spoiler para los que no han leído el libro porque de verdad me quiero desahogar con esto así que si quieren quedarse hasta el último del video voy a hacerlo pero voy a decir spoiler si hasta donde diga que hayan de spoiler ya eso es lo que quieran hacer ustedes voy a hacer el volumen ¿cuál te va a hacer hablar? no a ver ok después la pondremos así como con florecita así bonito con una tuna ¿por qué una tuna? no sé bueno el amor es una tuna por Gavin por lo que lloré de verdad no me esperaba eso de Gavin tú tú tampoco ¿verdad? y luego tengo dos personajes favoritos que es Warren y Gavin y que a Gavin se lo comieran y a Warren lo encerraran en una mochila fue algo así como de muero de verdad que me dio mucha tristeza más que tristeza también fue rabia porque Gavin de hecho no lo estranguló el collar porque sí amaba a Kendra de hecho él lo dice esta parte esta parte me mató Gavin Ross la maravilla tartamuda pero maravilla lo dice tartamudeando y más porque porque el chavo que me gusta tartamudeaba si te dabas cuenta ¿no? que tartamudeaba tartamudeaba en el mismo momento en que yo leía La Plaga de las Sombras y fue en el mismo momento donde conocí a Gavin y él empezó a tartamudear y me dijo ¿qué pasa si le quito esto? así de oye sí tuve que orando y sí el quinto libro sin embargo sí me gustó pero por la depresión del cuarto como me los leí todos de una por la depresión del cuarto no es porque te presentan otro personaje parecido a Gavin y de verdad no me gustó eso sí me gustó pero no me gustó una parte donde fue una pelea entre ese personaje nuevo que es Bracken Vanessa y ya pero fue una confesión de Vanessa que me quedé como de ejejeje entonces esta fue la reseña de Fablehaven y de verdad quiero que mucha gente los lea porque no es nada conocido esta serie o bueno no en México no sé si en otros países yo la conozco quiero que muchas personas lean porque de verdad aunque sea un poco infantil una persona de 17 años los puede leer sin problemas si saben leer ¿no? si saben de verdad quiero que lean estos 5 hermosos libros me los leí de verdad muy fácil y y porque sabes leer ¿no? mira niño por eso se tardan mucho mis videos quiero mandarle un saludo a Aurora Santos y a Sebas porque me hizo caso y leyó estos libros de hecho yo voy a leerte un deles porque él leyó estos hola Sebas un saludo a todos ellos síganme en Instagram síganme en Instagram acá abajo les dejaré en Instagram como también mis redes sociales como no soy social no tengo no tienes redes sociales tengo Instagram Twitter y Lector a ti y pues gracias por ver este video bye adiós ¿no? ¿no? ¡ah!